La gracia al Señor Por tenerme así Con la vida que me das Me doy gracias a Jesús Me doy gracias a Jesús Por tenerme así Con la vida que me das Me doy gracias a Jesús No hay alquiler, no puedo Durás mi vida tu Que adoro Jesús En tus vidas me da Agárate en los pelos Mi vida, Señor Que adoro Jesús En tus vidas me da No digo nada, Señor Solamente me sé No comprendas, Señor No comprendas, Señor No digo nada, Señor Solamente me sé No comprendas, Señor No comprendas, Señor No digas que no puedo Mi vida, Señor Que adoro Jesús En tus vidas me da Agárate en los pelos Mi vida, Señor Que adoro Jesús No digas que no puedo Mi vida, Señor 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 No digas que no puedo Mi vida, Señor